La Biblia nos invita a buscar momentos de silencio y reflexión, a apartarnos del ajetreo del mundo y a conectar con lo divino que mora en nuestro ser. A través de las páginas de las Escrituras descubrimos cómo figuras bíblicas, como Moisés, David y Jesús mismo, encontraron fortaleza y dirección en momentos de profunda comunión con Dios, en la quietud de sus corazones. Te invitamos a explorar este viaje espiritual, donde la Palabra de Dios puede iluminar tu camino hacia la paz y la plenitud interior.